Oye mi gente, yo vengo perdándote la Zumba, y ya sé que te va a gustar, sí. Luis, de los Spanx. Zumba, todo el mundo en dos, la Zumba, donde compresión la Zumba. Zumba, Zumba, lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba. Zumba, Zumba. Nun la café yo huine, al león son de calité, que de guillo nunca feo que fue, lontay nunca caché mi fe, le week en lo que a comocé, son las llamas nunca mandé, más más café yo que compré, lontay nunca caché mi fe. Yo no sé por qué, esa música me está volviendo tan loco. ¿O qué? Porque la llevo tan dentro, baila conmigo ya, y tú vas a descubrir lo que la Zumba es. Zumba, todo el mundo en dos, la Zumba, donde compresión la Zumba es. Zumba, 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 lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, Zumba, Zumba. Zumba, 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 Zumba. Ahí la tiene tu cosa buena, algo nuevo, pa' mi pueblo, y el mundo entero, ¿vale? Ay, 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 no la café yo huine, al león son de calité, ya de guillo nunca feo que fue, lontay nunca caché mi fe, ya de chalea, café yo que ese, ya de chalea, café yo que fue, ya de chalea, café yo que fue. Nota una incomprensión. Zumba, eh, Zumba! Zumba! Lo que traigo se llama Zumba! Lo que canto se llama Zumba! 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 Tú lo mochas a Cord definitions a Zumba! Zumba! Hey, Zumba! Lo que traigo se llama Zumba! Lo que canto se llama Zumba! Hey, Zumba! Haz lo que sea, que lo baile. Blanco, negro, hasta el mundo entero que lo bailes también Zumba, soyez prêts por la zumba Y si c'est la zumba, la luz verde o c'est la zumba Ce soir, c'est la zumba Zumba, todo el mundo danza Zumba, on de compresión Zumba, eh, zumba, eh, zumba Lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, eh, zumba, ah Zumba, te va a capa maigra Pa' que se tu cundini Zumba, eh, zumba, ah Toma, le 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 toma Zumba, eh, zumba, ah Zumba Zumba, ya lo toma, le toma, le toma, le toma, le toma, le toma, leoca, le toma, le toma, le toma, le于 воlie X inauguré